Muy bien, vamos a volver a la presentamos, Carolina Márquez, que está un poquito en la energía, es la primera vez, ha hecho notas, ha hecho notas en el campo del juego, pero aquí en el estudio, es raro, es raro estar bien, bienvenida Carolina, bienvenida a todos, a la gente, a todos que lo empiezan a ver, voy a hacer un comentario, evidente, voy a hacer un comentario para que se quede, se relaja un poquito más, ¿se acuerda usted de una famosa frase, lo tuve en mis brazos? Pero eso es de la talidad esto, ¿no? Bueno, pero, yo soy muy joven, es joven, obviamente, yo no lo estuve, ¿sí? Sí, sí, porque, no, no, tenemos obviamente un pariente, un amigo y obviamente una chica. Saluda a Carlos, también, al tío Carlos, sí, se gusta, está mirando el tío Carlos. Vamos a tener partido con Carolina. jugaban Pablo Sesto Llull, mucha gente, un grupo, un grupo de público, y te esperaba un gran partido en el primer tiempo, decepcionó un poco, ¿no? Sí, chato, aburrido, los dos viéndose a ver quién sacaba ventaja a quién, probándose alguna que otra jugada de ahumada por Pablo Sesto, ir a más por Llull, pero bueno, fue un primer tiempo muy tranquilo, por ahí uno esperaba más, pero bueno, se midieron mucho y se estudiaban, estuvieron todo el tiempo a ver el detalle del otro. Vamos a ir viendo imágenes, hablamos con Carolina, las imágenes de Adrián Yanni, a quien saludamos y agradecemos. Ahí estamos viendo alguna jugada de lo que fue el partido y un solo y se intentó con un remate bien cedro, que está atacando bien los últimos excelente, excelente, la última pelota del último minuto del partido que después termina en el contragolpe fue fabuloso, Nico muy bien. Atención a esta jugada, Barrio, de media vuelta, solo, Genes, nada. Nada. ¿Cómo se lo perdió el chico Genes que duró el segundo tiempo, no? Tremendo, yo creo que era detonante ese gol, pero bueno, después vino la revancha. Vino la revancha, en una jugada increíble, hablamos de los tíos de esquina a favor que terminan siendo el gol de los rivales, que han faltado, que pasó ayer. Exactamente. Bueno, miren la jugada, miren la jugada, atención, porque de aquí partirá el gol de Pablo VI, el centro de la media luna, va a buscar el jugador de Nilson Luis que engancha, ahí traba con todos, Genes, con a mi vida, trabó. Era la última pelota del partido, 47-30, espantá más, Chalpín, cambio para Barrio, está gritado, encarar al alquero, qué tranquilidad, qué golaz. Sí, sí, se tomó su tiempo, pero la supo llevar bien. Pero con cuánta tranquilidad le pega Barrio, porque no es quien agarra y le pega con la barrio. Tener en cuenta a Pablo que iban 47 minutos antes. Exactamente, o sea, Nilson jugó, está bien lo que hace Nilson. Nilson sale a buscar el partido, la ventaja que llevaba Pablo VI, los putos, y de contra lo liquidó, Pablo VI, los liquidó, fue un equipo muy esperado, pero no fue casualidad. El gol fue de Rolón, pero fue una jugada con mucha tranquilidad, y lo que... Bueno, después no quedaba nada más, después de esa jugada, ¿intentó Nilson alguna posibilidad de empatarlo? No, porque después de esa jugada inmediatamente, cuestión de segundos, pitazo final, Matías Bianchi, quiero destacar el árbitro, excelente la actuación, preciso en casi todos los fallos, no hubo que discutir nada. El árbitro nacional, el árbitro nacional, sí. Y sí, yo creo que eso incluye. Y bueno, tranquilidad, además también la gente de Pablo VI es muy contenta, imagínense que ellos siempre tienen esa hinchada tan fervorosa, papelitos al inicio, bombas al final, excelente el festejo de la gente, todos tranquilos y en paz. Un momento estupendo de Pablo VI, realmente estupendo, Nico Cedro, uno de los valientes de ese equipo en el arco, más seguro que nunca, se lo dice, en el partido pasado. Hablamos un poco cuando adelantaba el campeonato, mejor, que no había sido un buen torneo de Cedro la anterior, a pesar de que habían ascendido, que habían tenido un colegio tal vez, de esos goles que se dicen tontos, y este año ha sido un nivel extraordinario. Sí, aparte tiene muchos años, en la Rosalina siempre se tiene un año, y uno decae un poquito, recuerdo aquella lección en una mano, hay muchos problemas, ¿no? Sí, es notable. Bueno, en el partido ya nos decías, Pablo VI y un fue muy parejo, la diferencia estuvo ahí, en esa jugada, en ese descuido, no solamente el descuido, sino también cómo te ataca, Pablo VI te ataca para ganar, y bueno, cuando va, cuando vengo en el que va... Pablo VI tiene una entrega que se demuestra en cada partido, yo los he ido a ver este torneo bastante seguido, y es un equipo que tiene una entrega y una solidaridad entre ellos que se nota, y más allá de la pegada de Ahumada, que me faltó, esta vez no hubo un tiro libre para él, pero sí, tiene precisión, y sí, sí, es un equipo que está consolidado ya hace un par de fechas, y al sacar esta diferencia de Newbe con Newbe, que estaban ahí peleando, este... Lo pago, lo hace la fiesta, y sí, yo creo que es el firme candidato, no de hoy, de a partir de este fin de semana, sino hace varias fechas. Y además, sin Rolón, ayer Rolón cumplió las cinco amarillas, por eso no jugó, es una baja importantísima por este equipo, ¿eh? Muy bien, Carolina, la que ha aprobado también, y se ha puesto el traje de panelistas, es usted, muy bien, gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer, la verdad me hicieron sentir fabulosa. Un saludo a Ana Coscala. Le vamos a mandar un saludo a Coscala y a Adrián Yanni, que facilitó las actividades de Cámara. Un saludo a la lista del Diario Ciudadano, como es el de Franco Coscala, un abrazo desde aquí. Muchas gracias a ustedes, chicos, gracias, buenas noches.